que lo que mi gente sean todos bienvenidos a escorpión tv bueno mi gente y se confirma que tempo viene con un nuevo ep de su saga tempo es tempo dicho ep tendrá algunos temas all con una versión moderna ustedes se acuerdan mi gente que en el último vídeo que estuvimos hablando de tempo estuvimos hablando sobre este posible ep que que tempo estaría lanzando para la calle sobre este pez que se que se había hablado al principio los temas que supuestamente iban a salir en este en este pez eran estos pero ahora ha salido la lista oficial de los posibles temas que saldrían en este pez que se entrenaría este 25 de octubre que contaría con lo siguiente atrás de controlarte 2 featuring joe y randy tu cuerpo me llama featuring yandel o no no boricuas en white y miles de dólares aquí hay un tema con este de boricuas en white porque hay muchos muchos seguidores que se han encontrado boricuas en boricuas en white y hace la referencia que si es boricuas en white pero aquí parece que este boricuas en white será una nueva versión que sabemos que este nuevo ep será temas all a un estilo moderno hay que recordar que el tema boricuas en jito era una tiraera para muchos personajes de esa época podría ser acaso que algunas barras del tema sean cambiadas para versionarlas a esta época más aún para mencionar el escándalo actual de vivir ya que sabemos que entre los principales boricuas que mantuvieron una relación con puffy se encuentran anuel y osuna actuales enemigos de tiempo así que mi gente tenemos que esperar este p ahora mismo este pues se pone bien duro ya ese error porque la red social estaba alborotada con el error que hiciera boricuas en new york o boricua en white y ahora se pone más bonito porque van a mencionar el tema de vivir y mencionando anuel y a osuna qué pasará qué pasará todos conocemos a tiempo y realmente yo sé que esto va a ser un palo ya en el primer vídeo le dije que eso era un reto bien grande para tiempo pero ahora con los filtros y que viene y más con este tema caliente y de vivir y mencionando a dos de los artistas urbanos como anuel y osuna que estuvieron también cerca de vivir con que estén cerca no se dice que tuvieron relacionado con nada de eso pero veremos con qué sale tiempo yo sé que ese boricuas en white que todo estaremos esperando y vamos a ver qué pasará después de ahí ya lo saben mi gente somos discorpión tv a y les recuerdo este 25 de octubre para la calle en toda plataforma digitales tempo es tempo bingstate ya lo saben mi gente vamos a apoyar con top estp vamos a ver qué es lo que vamos a apoyar la vieja escuela que esto yo sé que será un palo y ya lo saben mi gente somos discorpión tv y hablamos ahorita